hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a civilización 6 tenemos una perspectiva bastante entretenida de la partida en el momento en el que brasil y también la india nos han declarado la guerra de forma conjunta me imagino que no será algo que tengan premeditado entre los dos algo que hayan acordado sino que bueno se habrán lanzado al mismo tiempo de forma casual mucha casualidad por cierto pero bueno ahí estamos y la verdad es que ahora vamos a ver el mapa estratégico el mapa del juego a ver por dónde podemos avanzar una vez que hayamos eliminado las tropas brasileñas que están intentando adentrarse en nuestro territorio de momento tenemos que charlar con federico el alemán que nos está proponiendo quieres hierro eso está muy bien quieres también caballos son recursos que bueno ahora mismo pues tampoco me preocuparía accederte a cambio que me vas a ofrecer mira me vas a ofrecer en mármol un poquito de oro bastante poco por cierto podemos intentar achucharte un poco más en ese aspecto me vas a ofrecer 16 monedas de oro oportuno vale eso está bien es un acuerdo coherente y apertura de fronteras sin embargo sin embargo yo creo que algo más sí que puedes soltar de golpe no sólo nueve monedas que tal cien monedas te complace o sea que estabas tirándote un farol a ver si conseguíamos aceptar esa minucia y si subimos a 200 a lo mejor es pasarnos sigues aceptando hombre espera vamos a intentar exprimir la gallina de los huevos de oro tienes un total de 589 monedas 400 como lo sigues viendo bien oye perfecto mira vamos vamos a por todo qué tal 580 monedas y te sigue gustando bueno mira te vamos a dejar con nueve monedas de oro para un paquete de pipas una bolsa de pipas aceptamos gracias amigos no no en esta ocasión muchas gracias a ti la verdad es que nos ha venido genial nos ha venido genial la propuesta aquí de nuestro amigo el alemán nos ha llenado de nuevo las arcas y no sólo eso sino que los ingresos por turno han aumentado gracias a este tratado comercial caballos ahora mismo nosotros no los vamos a utilizar para nada el hierro ya es un recurso bastante prescindible bueno una afirmación bastante certera sobre las guerras de acuerdo no vamos a cambiar las políticas ahora mismo yo creo que estamos funcionando de momento bien a nivel económico a nivel belicista también así que no creo que merezca la pena lo que sí merece la pena es seleccionar un nuevo principio para investigar deportes profesionales guerra fría conceder la capacidad de crear un espía más oye mira eso está muy bien porque es que además en los comentarios me estoy recordando que de regrego me dice pues oye que es que al perder ese espía pues no podemos reclutar otro nuevo debido a que está precisamente ahí capturado así que esto nos puede venir bien sinceramente aparte ya de las políticas que nos otorgue criptografía tu nivel de espía aumenta es que sinceramente ahora mismo no sé que venga una política muy muy jugosa muy interesante no me apetece cambiar las que tenemos así que simplemente por la bonificación esta de tener un espía adicional creo que merece la pena investigar guerra fría que está a cinco turnos contención bueno solo por esta bonificación vamos por guerra fría más cosas que tenemos pendientes elegir producción donde en el otro continente la leche que le han dado aquí a tomiris fijaos la cantidad de tropas que tiene aquí emplazadas que me estás contando amiga mía bombardas mosquetes caballería hombre nosotros tenemos aquí alguna cosa interesante como puede ser esta unidad de infantería que tal vez si las juntamos lo único que claro al juntarlas pues dejan de ser dos unidades no pueden atender dos frentes pero no son más potentes sería una corpse si consigo traerla para acá bueno necesitaría un turno adicional se podrían mejorar pero prefiero atender el otro continente antes de meterme a defender un continente en el que de momento no hay guerra si veo que por aquí vienen con infantería mecanizada maldita seas tomiris que mal me caes que haces por aquí con estas tropas ya un poco más avanzadas como es la infantería mecanizada eso no me agrada en absoluto un cuartel más una producción alojamiento venga cuartel se tarda poco y nos beneficia mandar enviado tenemos tres enviados ah no dos espera espera sí sí tenemos dos enviados aquí disponibles donde podemos mandarlo algo que nos dé una ligera bonificación a granada tal vez más dos a la producción en cada distrito de campamento al producir unidades eso está bien eso está bien algo más interesante la verdad es que no veo yo nada más interesante así que nos vamos a por granada directamente confirmar colocación se necesita más alojamientos en la ciudad de tuer vale antes quiero mirar esta ciudad que bueno sigue aquí ocupada sin crecimiento la única manera es acabar con los rusos para que esta ciudad crezca la verdad es que es una puñeta tendría que haber algún edificio que permitiese aumentar la felicidad en esta población porque es que ya me diréis con un mísero habitante y que además no crece que hacemos con esto es como tener un cactus es como tener una maceta aquí puesta un florero no sirve más que para hacer bonito esta ciudad tendría que haber algún edificio para paliar ese descontento de la población se necesita más alojamientos en la ciudad de tuer vamos a echarle un vistazo vale de momento estamos con el falo que hago de alojamiento quiero recordar que si nos va a proporcionar hombre me gustaría que pusiese en las características completas de este edificio estoy buscando la civilipedia es que tengo aquí puesto precisamente esto tengo aquí puesto el programa de grabación y no veo estos botones de la esquina en de la esquina superior derecha por eso estaba tan indeciso venga vamos a ver quiero mirar por aquí el tema del faro que creo recordar que algo de alojamiento si nos da más uno de alojamiento eso es aparte de un poco de oro y un poco de alimento es perfecto no es que sea mucho pero algo aliviará a la ciudad de tuer unidad esperando órdenes vamos a ver vosotros vosotros mira podéis avanzar ya por aquí a estas colinas y lo que decía yo antes al comenzar la partida es que si los indios no presentan mucha oposición no vienen a tocarnos mucho las narices por esta zona podemos aguantar el envite y centrarnos en los brasileños que son los que tienen unas ciudades pues bastante más numerosas como podéis comprobar en el mapa y luego también por aquí son bastantes ciudades y podríamos entrar conquistando porto alegre seguir por aquí hacia el este en brasilia recife y casi por este pasillo llegaríamos directamente a la ciudad de río de janeiro su capital que le daríamos un golpe muy muy contundente pero bueno lo primero que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra con la ciudad de porto alegre vamos a ir acabando con las unidades que hay en las inmediaciones lo cual no supone un reto para nada abrumador porque son unidades pues bastante pachuchas y vosotros muchachos a ver no no te puedes meter ahí así te voy a dejar ahí tranquilo en ese campamento y tú con este bombardero bueno mira acaba ya con esta unidad genial y en cuatro turnos además tenemos el bombardero a redacción podríamos actualizarlo si no sale muy caro si nos vamos a dejar ahí una pasta pues mejor posponerlo o casi sacar otro nuevo y bueno mira estos misioneros yo creo que ya han cumplido su función más que de sobra conocemos todo el continente y lo que quede del planeta por explorar lo va a hacer por nosotros precisamente el satélite que estamos preparando borrar unidad queremos eliminar este misionero no nos interesa además no es de nuestra religión porque no hemos fundado ninguna en esta partida este por aquí otro misionero por acá no sé si te puedo traer por aquí aquí yo creo que ya se acaba se acabará ya por aquí el continente no me voy a quedar con la duda no me voy a quedar con la duda lo siento vamos a ver esta unidad que sigue aquí en la frontera más que nada para tener visibilidad sobre lo que pueda venir desde tierras indias y aprovechamos pues hoy les tocamos un poco la moral en esta zona en este distrito militar y tú por aquí podrías levantar hombre nos recomiendan aquí una granja más que una granja yo pondría una mina la granja la granja podríamos ponerla aquí cuántos puntos de acción te quedan sólo uno maldita sea por sobre estas tierras no se están trabajando no están trabajando porque están fuera de la radiación de la ciudad bueno pues en ese caso no las vamos a mejorar sería tontería voy a poner entonces aquí una mina este otro misionero venga tú si vas a desaparecer adiós muy buenas y siguiente turno vamos a seguir avanzando ametralladora vamos a ver la ciudad de porto alegre si avanzas por aquí qué tal y bueno este casaca roja podría 945 monedas nos quedaríamos prácticamente a cero pero casi casi de momento mira te vas a quedar aquí fortificado el colono está pidiendo paso este colono mira se va a quedar aquí dormidito en la ciudad de nohokorod no voy a apuntar ninguna ciudad en estos momentos hombre cuánto tiempo sin verte y encima es para decirme estas cosas vuestra reputación se verá empañada para siempre te denuncian creen que eres una persona belicosa lo sé lo sé me lo habéis repetido hasta la saciedad hombre pedro tú vienes por aquí qué quieres espérate un momento espera que me ría quieres aluminio quieres té quieres incienso quieres pieles unos canapés tal vez no te interesan ya de puestos a pedir vale que me ofreces aquí a a Iber pero mira yo creo que no quita esto quita esto quitamos esto te puedo dar té te puedo dar té podemos quitar el incienso ah querrías incienso por narices incienso si te gusta las pieles la verdad es que no no y si te doy que más te puedo dar un poco de hierro no vamos a ver entonces vamos a reformular el trato qué costaría esto ¿quieres carbón? 58 de oro vete por ahí vete por ahí directamente mira te doy unos cítricos te doy esto y yo creo que ya es pasarse y yo bueno vale veo que no venga rechazamos el trato la verdad es que no mira paso paso olímpicamente en cinco turnos obtenemos aquí la posibilidad de sacar un espía más y no no voy a pagar una barbaridad para que tú estés contento nosotros obtenemos un espía no 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 paso paso olímpicamente prefiero conquistarte las ciudades en cuanto sea posible libero el espía si no me lo cargo antes en algún bombardeo y además nos hacemos con el control de tus ciudades y ya de paso pues la ciudad que tenemos aquí en este continente de Krasnoyars pues se queda más a gusto que otra cosa porque la alejaríamos ya totalmente de la influencia de los rusos si los conquistásemos así que mira paso paso venga vosotros dos a ver si podéis no me saltes no me saltes así que pierdo la perspectiva de estas unidades que estaba intentando formar una corpse esto es lo que yo quería hacer venga elegimos producción aquí en Boronet que ha terminado un constructor genial maldita sea con el santuario que no voy a construir ningún santuario por mucho que me lo recomendéis alguna unidad militar madre mía ametralladoras 39 turnazos vale esta ciudad queda claro que no va a sacar unidades militares es una puñeta la verdad zona industrial una zona industrial en este bosque nos vendría bien tardamos mucho en sacarlo pero porque serían 40 turnos y luego nos cargamos los ciervos pero bueno que se va a hacer habrá que llevarlos a una reserva especial para ese tipo de animalitos pero necesitamos ahí una zona industrial 40 turnazos madre mía casi terminamos ya la partida vamos a ver tenemos por aquí esta otra ametralladora podrías bajar por aquí si puedes bajar por aquí nos encontramos con un colono como guarnición de la ciudad y luego también con una unidad de caballería muy bien hablando de cosas raras tenemos aquí caballería brasileña que va a desaparecer pues prácticamente ya va a desaparecer ya venga asunto arreglado esta unidad de infantería mecanizada por favor que se asiente ahí en esas lomas mientras que quería seguir yo con esta pieza de artillería sacudiendo duramente podemos ascender luego ascendemos de momento vamos a acabar con parte de esta unidad de caballería y necesito un tanque necesito un tanque y un tanque tarda todavía 6 turnos en salir vale unidad esperando órdenes no corto necesita más alojamientos y es una lástima es una lástima no poder hacer nada con este acorazado de momento mira voy a trasladarlo por aquí a los rusos los grandes personajes le salen por las orejas está visto que sí vamos a cambiar de base a smallings utilizamos el turno para desplazar esta unidad y tú muchacho pues hombre una plantación aquí nos daría unos platanitos y vosotros voy a desplazaros por aquí confío en que los indios no nos metan por ahí ninguna unidad si no nos pondrían en unos ligeros apuros pero bueno hay que arriesgar es que necesito aumentar la presión sobre los brasileños bueno ya estamos aguantando las unidades de caballería que se echan sobre nuestras ametralladoras no hemos aguantado no hemos aguantado vale pues entonces ya sé lo que tengo que hacer esa pieza de artillería va a venir para acá para hostigar a toda esta gente que hay por aquí en tierras brasileñas me ha fastidiado perder esa unidad de ametralladoras más que nada porque luego tardamos unos 15 turnos por aquí en sacar alguna otra y no es plan de perderlas así porque sí vamos a ver este acorazado sigue aquí asentado tú súbete a esta colina parece que por aquí esto es una isla esto es una pequeña isla parece ser reclutar gran personaje qué gran personaje podemos reclutar gran general ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí se me va se me va aquí está vamos a ver Piaquia Villa Martane era de la información más 5 la fuerza de combate más 1 el movimiento de las unidades terrestres concede un nivel de ascenso y 100% de experiencia en combate vale mira te voy a reclutar porque nos vas a venir bien en el frente vale muy bien muchas gracias consejera por ese aviso misión de ciudad ha estado completada para la ciudad de Estocolmo de acuerdo unidad muerta quiero revisar esta situación en esta ciudad la ciudad de Bologda a ver cómo está la cosa de momento vamos a avanzar por aquí con esta pieza de artillería la vamos a meter aquí en este campamento tenemos a nuestro gran general que mira se va a echar una carrera directamente hacia la frontera serían 3 turnos lo que tardaría en llegar así que venga ponte en marcha caballero unidades esperando órdenes por aquí mejorar infantería mecanizada 680 de oro de momento aquí no vamos a mejorar esta unidad de infantería fortificada vosotros 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 estáis muy bien aquí por si vienen los indios tenemos infantería mecanizada que tiene que asestar algún golpe a esta gente eso es lo que estaba yo buscando este bombardero ataque aéreo esta unidad no me importa mucho vamos a empezar a atacar ya directamente a la ciudad de Porto Alegre van a saber los brasileños lo que es bueno no solo por declararnos la guerra sino por eliminarnos una unidad militar esa ametralladora van a suplir por ello eso vamos os lo garantizo no se van a ir de rositas quedaos aquí fortificados hasta que os curéis y nuestra pieza de artillería puede avanzar por aquí avanzad vosotros también por esta zona de la costa directamente hacia la ciudad de Recife tenemos unidad si todavía tenemos algún punto de movimiento podemos meternos aquí hasta aquí de momento hasta aquí siguiente turno por favor a ver aquí están moviendo ya las unidades militares ballesteros caballería es un ataque suicida prácticamente bueno prácticamente no totalmente suicida hombre un colono este tiene espíritu aventurero no entiendo yo este movimiento que han hecho los brasileños estaban intentando buscarle alguna lógica pero meter a un colono aquí en medio de todo el de todo el asunto pues la verdad no le veo ningún sentido pero bueno vamos a intentar no buscarle lógica a ese movimiento que no lo hacían en absoluto porque lo perderán si les coloco una unidad encima tú vas a levantar aquí una mina por favor elegimos producción ¿dónde? en manchester que has terminado el cuartel nos recomiendan además un arsenal más dos a la producción y aparte de experiencia para las unidades que se construyan aquí hablando de construir unidades ¿qué tal nos sentaría aunque sea mira una ametralladora que son buenas también para defender las ciudades unidad lista para el ascenso esta unidad de ametralladoras vamos a ascenderla guarnición más y otra fuerza de distancia contra unidades navales y terrestres venga vamos por aquí bueno pues un nuevo ataque aéreo sobre la ciudad de Porto Alegre bueno pues ha sido bastante efectivo vamos a ir avanzando también con esta pieza de artillería hasta aquí lo malo es que a lo mejor nos la acaban cepillando no sé si del todo pero si nos la pueden dañar vosotros os vais a quedar aquí fortificados y esta unidad de infantería este ejército de momento muchachos os vais a quedar un poquito más cerca de las fronteras vigilando esta zona a ver colocaos por aquí parece que eso eso está despejado una plantación sería ideal aquí uno de alimentos más uno de oro ahí estamos vosotros subíos aquí pues en principio mira vais a ir a a ese pedazo de tierra saquear y hemos recuperado algo de salud mirad que bien vamos a ir cañoneando la ciudad de Recife ya que estamos aquí bueno defensas han caído pero mínimamente tampoco es nuestro objetivo hacerles mucho daño en estos momentos porque antes tenemos que pasar por Brasilia para poder conquistar esta ciudad pero bueno ya por lo menos vamos tanteando un poco la situación porque llegará el momento en el que nos hagamos con el control de estas por lo menos tres ciudades brasileñas que se lo han buscado el colono que se va a tener retirada ¿a quién estáis disparando? a nuestra pieza de artillería maldita sea no tenéis otro objetivo disponible más que una pieza de artillería que os daño que daño os ha hecho espera tú eres un gracioso amigo mío a ver quieres firmar la paz me das caballos para ti los caballos muchas gracias me das almejas muy ricas con un poquito de limón sientan estupendas diamantes que raro que me ofrezcas diamantes 150 de oro durante 30 turnos y firmar la paz espérate vámonos es que antes tengo que conquistarte alguna ciudad no es que si no no queda a gusto si no no queda a gusto ya que te has tirado a la piscina pues pero vamos a ver pero mira a lo mejor a lo mejor con la India os habéis puesto de acuerdo vosotros dos a lo mejor con la India si llegamos a un trato queréis firmar la paz eso está muy bien me ofrecéis caballos me ofrecéis juguetes me encantan los juguetes mira que bien nos lo vamos a pasar estupendo y también ostras vuestra oferta me parece también muy generosa mercurio diamantes bueno en cuestión de oro uff pero mira me dais la obra de Romeo y Julieta de ese spin maravilloso maravilloso venga con vosotros si voy a firmar la paz en principio bueno iba a decir que los caballos no me interesan en absoluto que a lo mejor podríais darme otra cosa pero bueno veo que no venga aceptamos el trato vosotros habéis tenido suerte los brasileños no tanta eso libera presión sobre una zona de nuestras fronteras y podemos concentrar el ataque directamente sobre Brasil y bueno lanzamiento de satélite terrestre el proyecto de la carrera espacial pone un pequeño satélite en órbita revela la mejor hacia de todas las partes inexploradas del mundo y marca el primer paso hacia la victoria científica bueno esto es algo que no podemos descuidar podemos estar en guerra pero la zona de nuestro imperio que está tranquila sin conflictos pues se tiene que seguir trabajando en aras de la victoria bueno pues un satélite que tenemos ya disponible imagino que sería convencido tener el poder de la invisibilidad para moverse por el mundo sin que le miren aún tecnología de la invisibilidad también desarrollada genial elegimos nueva investigación nos están recomendando los láseres caza-reacción y crucero portamisiles unidad naval a distancia más fuerte disponible en la era de la información y luego las telecomunicaciones submarino nuclear vamos por láseres por favor elegir producción en Liverpool pues vamos a optar por otro proyecto científico como puede ser bueno dispositivo nuclear no esto es un proyecto más que un proyecto sería sacar una bomba atómica lanzamiento del aterrizaje en la luna 28 turnos empieza por ahí va a ser largo así que venga ponte manos a la obra elegir producción en Sheffield has terminado una infantería mecanizada eso está muy bien como andamos barrio residencial como andamos de alojamientos servicios bien alojamientos de sobra vale pues en ese caso no vamos a sacar ningún tipo de barrio residencial podemos hacer un laboratorio de investigación o alguna otra unidad militar como andamos por aquí infantería mecanizada y 16 turnazos un helicóptero vamos a hacer un helicóptero algo un poco diferente venga elegir producción por aquí en la ciudad de Arruan que ha terminado el proyecto Manhattan por eso podemos hacer ahora juguetitos nucleares 16 turnos tenemos 2 de uranio y esto requiere una pieza de uranio pero tiene 14 de mantenimiento esto es un hachazo de bigotes blindado moderno por favor yo creo que le daremos mejor uso elegir producción por aquí en Novgorod astillero completado puerto marítimo serían 20 turnos más 2 de alimento 2 de oro 1 de alojamiento me gusta me gusta vamos por aquí porque espera tu momento espérate a ver una unidad militar por cuanto nos sale 20 turnos nada nada venga vamos a ponernos manos a la obra con con este puerto marítimo elegir producción por aquí en Tuer necesitamos paro completado necesitamos alojamientos alojamientos necesitamos alojamientos acueducto 22 turnazos 22 turnos barrio residencial o alcantarillado alcantarillado son 2 de alojamiento del barrio residencial serían 26 turnos hay alguna casilla atractiva realmente sí que hay casillas atractivas esta es muy atractiva venga lo plantamos ahí un barrio residencial unidad esperando órdenes podemos ya relajarnos un poco con los con los indios vamos a acercarnos por aquí para explorar la zona de campinas simplemente para ver la situación en ese territorio disponemos de infantería mecanizada que vamos a desplazarla directamente hacia la zona de conflicto no es necesario tenerla ahí asentada serían 4 turnos lo que tardaría en llegar venga muévete para acá ponte en marcha que te necesitamos rapidito unidad esperando órdenes por aquí nuestro bombardero que podemos actualizarlo a bombardero a reacción nos gastamos ese dinero que nos viene bien vaya leñazo que nos han dado aquí vas a regresar vas a regresar por donde has venido venga te vienes directamente a nuestras costas que tienes que repararte has quedado fino unidad esperando órdenes un constructor con dos puntos de acción todavía disponibles vamos a ver podríamos levantar aquí una mina de hecho nos lo están recomendando aumentaríamos la producción sobre todo hasta que tengamos disponible lo que sería esta zona industrial artillería lanzacuetes avanzamos por aquí avanzamos por aquí otro colono que nos llevamos genial y vosotros vosotros podéis atacar ya directamente la ciudad de Porto Alegre por favor como queda la cosa bastante dañada tal vez no lo suficiente para entrar y llevárnosla pero sí muy dañada venga vamos a darle caña a estos ballesteros esto sería una victoria importante pero creo que es mejor seguir esperando un poquito suponiendo que aguante nuestra pieza de artillería porque seguramente la ataquen de nuevo y tú quieres mis exigencias han de cumplirse ah vale que son exigencias y dices que han de cumplirse mira amigo mío ya sabes dónde te puedes ir con tus exigencias rechazamos quizá recurramos a otros medios para satisfacer nuestras exigencias no sé mira a ver mira a ver a lo mejor te pones de acuerdo con Tomiris y venís a por las ciudades que tengo en este otro continente todo es posible no sería descabellado que lo intentéis pero bueno barato no saldría barato desde luego y luego a mí no me llaméis belicoso por no plegarme a vuestras exigencias es que sois de un caprichoso bueno venga que yo creo que nos va tocando mover frase de Winston Churchill y nos vamos directamente a la guerra fría con cero de la capacidad de crear un espía más esto me gusta no vamos a cambiar las políticas lo que sí vamos a elegir es un nuevo principio carrera espacial se triplica el turismo por las grandes obras de la música y célula espacial integrada más 15% de la producción en productos de carrera espacial si una ciudad tiene una academia militar o un puerto esta política podría estar muy bien más que nada porque en la ciudad de Londres ¿dónde estamos? aquí en Londres tenemos puerto tenemos puerto y en breve vamos a tener un puerto espacial así que podría venirnos bien esta política por esa bonificación del 15% a la producción en proyectos de carrera espacial el programa nuclear tampoco está mal y el despliegue rápido te permite aerotransportar unidades terrestres entre distritos de aeródromo con aeropuertos bueno esto de momento no tenemos muchos aeropuertos muchos aeródromos así que chungo chungo utilizarlo vamos a ir por carrera espacial directamente unidad lista para el ascenso por aquí vamos a utilizar primero el bombardero a reacción ataque aéreo contra la ciudad de Porto Alegre estoy bueno que bonito que bonito bonito para nosotros no para los brasileños entramos ya directamente yo creo que sí que podemos entrar ya a saco pieza espera que esto es una pieza de artillería vamos a utilizar esta de infantería victoria decisiva barremos esto por aquí bueno otra unidad capturada pero lo más importante es que hemos capturado la ciudad de Porto Alegre conservar la ciudad pues hombre población 3 conservamos la ciudad no vamos a arrasarla unidad lista para el ascenso unidad de artillería lista para el ascenso ahora sí te voy a ascender más 10 la fuerza de combate contra unidades terrestres más 7 la fuerza de combate al defenderse venga metralla elegimos producción donde en Porto Alegre de momento lo que vamos a hacer es reparar el granero comerciante que tiene que ir de Ruana donde si lo mandamos a Londres obtenemos más 4 más 4 a la producción que no está nada mal no está nada mal tenemos también por aquí alguna ruta internacional muy jugosa 15 12 13 contomiris contomiris obtenemos también interesantes beneficios vamos a mandárselo al Congo venga por aquí la ciudad de Uguila comenzar ruta comercial que más necesitamos por aquí para dar instrucciones de acuerdo tenemos un gran general acércate a esta zona por favor ahí estamos unidad esperando órdenes batería lanzaguetes también podemos ascenderla más 10 la fuerza de comete contra unidades terrestres venga metralla más metralla unidad esperando uy otro colono que bien nos estamos llenando de colonos y nosotros ya prácticamente sin espacio en el mapa para poder establecer una nueva ciudad bueno pues seguimos avanzando nuestro próximo objetivo es Brasilia la ciudad de Brasilia vamos a pasar turno como ya os he dicho mi objetivo es poder crear un pasillo y literalmente esto es un pasillo porque este acceso es estrecho de narices tú quédate aquí a descansar y a reparar es estrecho de narices vamos a tener problemas para meter las unidades por aquí con Granada no nos llevamos bien como para poder traspasar su territorio y bueno con Pedro para hacer eso tendríamos que declararle la garra y no me hace especial ilusión ahora mismo porque quiero tener acceso al océano a través de la conquista de estas ciudades de los brasileños es que es un embudo mover las tropas por ahí va a ser lento va a ser lento bombardero a reacción por suerte disponemos de este maravilloso bombardero puedes atacar aquí nos vamos a cambiar de base asiéntate ahí este colono se queda dormido en Smolens vosotros muchachos avanzad por esta zona no saben bien los brasileños donde se han ido a meter han empezado una guerra que no van a poder terminar cuando hoy les apetezca Porto Alegre ya no da suficientes alimentos Brafford necesita más alojamientos Bolonet también y Porto Alegre por supuesto necesita también más alojamientos venga vamos a ver 6 de 6 vaya vaya pues si que está justa la cosa por aquí pero vais a tener que esperar lo siento estamos aquí con una zona industrial así que vais a tener que esperaros unidad esperando órdenes tenemos aquí esta infantería mecanizada si os reparáis pues mejor este constructor nos viene genial nos viene genial hombre para mejorar las casillas que hay por aquí si el problema es que está ocupada la ciudad está sin crecimiento voy a plantar aquí una granja perfecto artillería lanzacuetes tú estás totalmente operativa avanza por aquí y casi que te voy a dejar anclado al gran personaje ahí estamos unidad esperando órdenes esta otra pieza de artillería que vaya accediendo por esta zona cruzas el río por favor hasta ahí llegarías que más necesita instrucciones hombre tú ya si ya conocemos todo el mapa por aquí parece que hay un puesto bárbaro y una aldea tribal esta islita es muy coqueta esta isla está genial me gusta es para y si acá tiene aquí una montañita tiene muy buena perspectiva tiene muy buena pinta y hablando de esperate un momento eso estaba ahí buscando yo una aldea tribal los aldeanos comparten los secretos de su bien organizada comunidad tu progreso hacia totalitarismo ha avanzado considerablemente bueno pues sí que estaban bien organizados aquí los los de la aldea tribal que nos han hecho avanzar hacia el comunismo madre mía menudo avance para ser una aldea tribal y bueno en tal caso podemos utilizar este misionero para venir aquí si no se lo comen antes los bárbaros venga vamos a dejarlo yendo hacia esa zona y nosotros también vamos a ir dejándolo por el momento tenemos todavía pendiente mucho trabajo con los brasileños tenemos que seguir haciéndoles daño penetrando en su territorio y conquistándole unas cuantas ciudades nunca empieces una guerra que no puedas terminar les diría yo y se está demostrando que ahora que quieren firmar la paz nosotros nos estamos resistiendo como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver